Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos el nuevo Mercedes NG One, o sea el modelo más deseado de Mercedes NG ya está en manos del piloto finlandés de Fórmula 1, el actual piloto oficial del equipo Alfa Romeo Valtteri Bottas y bueno, se trata de uno de los 275 ejemplares producidos y se trata precisamente de un vehículo de ciudad con tecnología derivada de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos los fanáticos como yo de la Fórmula 1 sabrán que el piloto finlandés Valtteri Bottas ya no forma parte de la escudería Mercedes porque el año anterior comenzó su andadura con el equipo Alfa Romeo y bueno, sin embargo el cambio de equipo no fue impedimento para que el piloto finés reciba una de las joyas más preciadas de la entidad automotriz de la estrella, el Mercedes NG One y bueno, como sabemos este coche Hypercar es toda una rareza de la que solamente habrán en todo el planeta, en todo el mundo 275 ejemplares, siendo uno de ellos el precioso ejemplar de color azul que está en las imágenes de este artículo noticioso y bueno, mediante su perfil oficial de Instagram, el actual piloto oficial de Alfa Romeo presenta distintas imágenes de su preciado y nuevo AMG One un coche que combina la fibra de carbono expuesta con una tonalidad azulada bastante llamativa y bueno, esta no es la primera unidad que se entrega en lo que se lleva del año porque los afortunados dueños ya llevan bastante tiempo esperando ya que como sabemos los afortunados dueños que llevan bastante tiempo esperando comenzaron a recibir sus pedidos desde el reciente mes de enero y bueno, el ex compañero de filas de Valtteri Bottas el 7 veces campeón mundial británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton también se encuentra entre aquellos 275 clientes al igual que otro viejo conocido del conjunto alemán o sea, el germano finlandés Nico Rosberg y bueno, también están David Coulthard y el actor Mark Welber quienes lo compraron y bueno hay que recordar que el Project One se presentó con la etiqueta prototipo en septiembre del año 2017 pero no fue hasta agosto del año 2022 cuando comenzó la producción y bueno los referidos ejemplares no se fabrican en ninguna de las plantas de producción en las que Mercedes-Benz ensambla sus coches de ciudad sino más bien en las instalaciones de AMG en Covertree, Reino Unido y bueno, como sabemos posee un sistema por función híbrido capaz de tener como potencia 1000 CV con su motor de combustión alcanzando las 11.000 vueltas y bueno, así no es de extrañar que este automóvil alcance los 200 km por hora en tan solo 7 segundos y tiene como velocidad máxima 352 km por hora y bueno eso sí, su motor es un tanto delicado porque este motor tipo V6 de 1,6 litros turboalimentado necesita ser reconstruido cada 50.000 km aunque cuesta pensar que muchos de las 275 unidades fabricadas alcancen aquella cifra y bueno a fin de cuentas este es el tipo de coche que pasará la mayor parte de la vida encerrado en un garage climatizado con los dueños esperando pacientemente que suba de valor y bueno dada la rareza y el hecho de que la marca automotriz de la estrella ha afirmado que nunca más volverá a ser un coche un automóvil de ciudad con motor de Fórmula 1 es probable que esto pueda ocurrir y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao